buenos días buenas tardes buenas noches aquí otra vez de nuevo en su espacio la carnaza aquí le saludan nuestros servidores jack el sonaguna y pues bueno comenzamos empezando o continuando mejor dicho continuando porque no estamos comenzando estamos continuando esta es la parte 2 de no sé cuántas todavía hay un buen de reglas y las que sigan saliendo después de las 50 de este esta saga que la vamos a convertir en saga de 50 reglas para vivir y coexistir y coexistir de forma este cosa ordenada no es mejor de una buena manera que nos sirvan a todos digo en el entendido de que lo quieran hacer lo queramos hacer porque hay gente que dice no yo no se vale no dentro de se vale todo se vale así claro para de darse topes contra la pared que le gusta darse de cabezazos contra la pared completito entero así una y otra vez un válido que te puede ser pero bueno en fin bueno comencemos con los nos quedamos en la 12 bueno continuamos con la 13 esto está interesante se justo de fin se justo defiende a los que son abusados sin abusar se justo defiende a los que son abusados sin abusar o sea que tú defiendas a prácticamente al héroe desválido en sí y no abuses de tu misma de la justicia en partida y así como que no sé es que bueno todo el la continuación de eso de ese justo bueno en la justicia pero la justicia de según quién es que si la ves desde tu punto de vista tu justicia no va a ser la misma que la mía no a la justicia nunca no es la misma próximo relativa si te vas a la a la legislación y el marco legal bueno eso es otra cosa no no pero el código de tu moral efectiva el código de moral y el o el código de 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 esquina dijo le a veces que dicen que la normalidad pero que ya que es normal ya no tenemos una definición exacta de que es normalidad yo bueno con ese que quiere normalizar cada tarugada así entonces ahí ya como que se pierde un poquito el contexto pero yo yo lo que pienso es por ejemplo y tiene tendría mucho que ver desde qué punto de vista ves tú la justicia para saber qué es lo justo para ti y que sea justo para mí también porque no no pues no poder podría podríamos no tener la misma medida sí porque fíjate vi hace un poco un videito que me salió en esta plataforma el tiktok donde estaban unas señoras en un transporte público con estos asientos rosas que son para mujeres todo este rollo y le decían al que estaba sentado un una persona un hombre y le decía no pues que quítate porque estos son son exclusivos para mujeres y no sé qué y él no sé si chau se la sacó de la manga o si realmente atrae a su discurso bien estudiado y le dijo no porque yo yo soy libre de percibirme como yo quiera yo me percibo en este momento como una mujer es que tengo todo el derecho de estar sentado aquí porque yo me estoy auto percibiendo como una mujer pero fíjate y ahí te va híjole lo que tú comentas te íbamos muy pegado lo que te comentas te de que estamos empezando a normalizar muchas cosas en lo que necesitar lugar pero bueno no necesitar lugar porque luego viendo ahí que en esta normalización de las cosas y la auto percepción porque dicen que el género hombre o mujer es un constructo social y no la verdad o sea pasándose por el eco de triunfo la biología humana pero después sale ahí que en una persona una persona cincuenta y tantos años se auto percibe como una niña de ocho años y a una familia que lo adoptó en el reino unido me han dicho bueno pero estás de acuerdo que eso ya es eso yo creo que va muy lejos de lo que es lo absurdo si no es de eeuu pero te voy a comentar algo más absurdo que eso y esa persona dice lo que está bien si tú te auto percibes como una persona este un niño una niña perdón de ocho años y una familia que lo adoptó o la adoptó qué pasa cuando la niña quiere tener un noviecito de 10 años qué pasa cuando la niña tenga 60 años y quiera este salir con un niño con un infante de 10 años está bien no es que es que digo respetando las formas todo lo que tú quieras respetar es una locura o sea no tiene ni siquiera por más que tú que alguien quisiera decir es que hay que respetar las formas de ser es que hay que respetar las las creencias bla 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 eso es una barra basada la verdad claro y luego hay otra peor en el reino unido una persona se auto percibe como un dalmata y come comida para perros hubo una chica que se le acabó el dinero para la renta y demás para alquiler y se auto percibió como una mascota abandonada y fue a un refugio a que la aceptaran ahí porque se auto percibía como una mascota como un perro y quería que la la alojaran ahí porque pues ya no tenía dinero para para la renta y así te puedo dar muchos ejemplos pero esos son los más relevantes que yo he visto en estas últimas dos semanas pero estás de acuerdo que eso es yo yo no no tengo una palabra para decirlo más que es una ridiculez claro respetando a la persona no que no conozco y espero no conocer no 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 pero pero o sea que si me percibo como una planta también puede ser puedo estar como una planta claro porque están están alegando ahora las nuevas generaciones a que te puedes percibir como tú así te sientas hombre mujer una 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 un quimera un animal este una niña un niño no sé y eso está bien pues la verdad que ahora sí que a todos los que nos ven pues sean libres de ser lo que quieran si quieren ser mariposas si quieren ser dinosaurios si quieren ser lo que sea sabe la de no digo que hay que tener un poco de congruencia con lo que hacemos y con lo que decimos porque entonces cuando yo quiero evadir mi responsabilidad me auto percibo me auto percibo como dar vader como dar vader y nos acompañen o la otra hago otro donde los gente que abusaba de mujeres lo condenaron y cuando le dieron su condena se auto percibo mujer y se cambió el nombre entonces lo mandaron a una cárcel de mujeres y en la cárcel de mujeres cometió las mismas pechorías estás de acuerdo que eso o sea hacer eso es una tontería la ley lo ampara lo ganó lo hicieron y vieron el error que están cometiendo la tontería eso lo que es una tontería y vamos un poquito más allá a scarlett johansson le ofrecieron un papel de donde tenía que interpretar a una mujer transgénero y no la comunidad se le fue encima de que ella no podía este actuar ese papel porque ella no era trans y que tiene exactamente exactamente es una actriz a eso a eso llegado y luego viene mucho a colación de la subjetividad de la justicia está cayendo en una ridiculez también obviamente yo cuando empecé a escuchar todo eso empecé a leer un poquito a lo que se estaban refiriendo dije esto es una estupidez entonces alguien bueno no es que yo había que percibirme como un insecto para que alguien me aplastara y sacaron ese que en ese en la situación pues me asesinarán pero como me percibí como un insecto pues me aplastaron es una tontería es una tontería pero bueno eso es lo que hemos estado llegando y está pasando ahora uy no pues sí que sí que esta generación está pero destinada al pozo en serio sí y tú dije cuando un cliente si ya me alguien me hubiera dicho que es que se estaban viviendo los finales de este de la humanidad como lo que debería de ser un grupo de pensante exactamente una evolución constante que evoluciona no que se encapricha pero es que no créeme que no tengo yo no sé no sé si encapricharse sea una palabra correcta y la voy a dejar ahí porque tal vez lo que yo podría decir sería insultante si no los cansele no si no entonces dejémoslo como un capricho y bueno que sean felices que sean felices de los plantas de los animales y demás saliendo un poquito del tema pero a colación con lo que dijiste que qué qué tan o dónde queda la caballerosidad si por ejemplo cuando uno va en transporte público antes se acostumbraba que el el hombre le diera el asiento a la mujer por caballerosidad pero por educación también pero al momento en que las las mujeres pues obviamente que exigen su liberación y la igualdad de derechos y los derechos más no obligaciones sí claro que yo estoy a favor de todo eso claro que sí digo hay que hay que tratarnos de iguales yo creo que es no es igualdad es equidad porque biológicamente no somos iguales no 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 pero somos seres vivos seres humanos pero estamos estamos hablando a nivel de biología humana biología humana vamos a dejarlo ahí pero bueno a lo que voy es por ejemplo que qué tan malo es ahora que no le cedas el asiento porque ahí te va los dos trabajan y los dos vienen cansados si tú te subiste antes y tú y alcanzaste un asiento porque sería de mala educación que no se lo cedas se lo voy a poner muy fácil algo que sucede y yo sé que sucede en todos los en todos los transportes públicos una persona en la tercera edad una persona hombre de la tercera edad este con una evidente falta de motricidad que se siente en esos asientos rosados y que venga una mujer cualquiera a decirle que se quite va a haber congruencia en eso no porque se supone que volvemos ahí a lo que nos han enseñado que pues obviamente hay que darle preferencia a la gente en la tercera edad sí pero ahí está estamos tomando en cuenta de que tal vez estamos viendo una eso es lo que tú llevas con igualdad o sea tú como lo ves tú como lo recibes para mí no es es simplemente empatía son empatía no ya no estamos hablando de una cuestión de igualdad o equidad pero por ejemplo si yo vengo en el transporte público tengo sentado y se sube una mujer obviamente ya no hay asientos y no me levanto quiere decir que no soy empático tú tienes la libertad de levantarte o no claro si no lo haces tienes todo el derecho de no hacerlo y créeme o sea en un punto lo pensé y dije estoy mal pero no dije porque estoy mal sí es lo que están pidiendo claro es lo que están pidiendo y ahora no estoy siendo grosero porque una grosería sería que yo le faltara el respeto claro que yo dije pronunciar hay un improperio que le dijera una tontería no sé y no lo soy más más sin embargo me mantengo dentro de la línea y entonces digo bueno entonces ya dónde queda la caballerosidad y el respeto yo creo que podríamos ahí tergiversar las cosas cada quien las puede hacer como quiera no porque la justicia tú la percibes como tú quieras porque es subjetiva y ahí es donde el marco ya de justicia ya no es tan lineal y fíjate que últimamente he estado viajando en transporte público y he visto eso ya no es como antes que veía que los los caballeros se levantaban y digo caballeros porque son hombres no este se levantaban y le cedían el asiento a la mujer porque ya es la igualdad habrá uno o dos que lo hacen que me ha tocado a las 500 pero el 98 99 por ciento no lo hace ya y yo guau o sea ahí está y luego veo las caras de las mujeres y lo que están buscando claro no digo veo la cara de incomodidad pero digo bueno en el momento en el que ellas pidieron esa igual porque pidieron igualdad no equidad se concentraron tanto en la igualdad que dejaron del lado la equidad entonces digo los los este caballeros no están siendo groseros no para nada vienen todos trabajados como ellas trabajadas pues alcanzados no nadie tiene la culpa de subirse kilómetros antes o metros antes y agarrar un asiento solo vacío si y bueno también se pueden mencionar yo espero comentarios de esto que acabo de decir este a ver qué piensa cada quien y es válido no yo también quiero tirar también es válido digo yo yo pienso que al momento de haber solicitado la igualdad no pensaron en muchas cosas no no porque lo que se puede se podría volver contra ellas es que ahí es donde empezamos con esta disyuntiva en la que a ver están buscando que igualdad de que la equidad de que respétame y que ni una menos y todo lo que ha estado sucediendo ok y luego agarran todos 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 esos argumentos y los meten en un costal donde se llama feminismo y luego es el feminismo lo menos que hace es defender a las propias mujeres me ha tocado ver que una chica pone una foto de alguna fiesta una boda cualquier evento y las que la critican son las propias mujeres pero bueno eso siempre ha sido entre mujeres y acaba sí pero se supone que si están en un movimiento de que son hermanas todas son hermanas ni una menos esté todas contra el sistema todas contra el sistema patriarcal este blanco esta conveniencia y por eso lo que voy no es este y no todas sea claro no y empiezan a jugar con todo esto en un contexto desproporcionado se les fue de las manos ese argumento y ese pliego petitorio y todo lo que estaban por lo que estaban luchando realmente quiera en su momento el derecho al voto y luego dentro de ellas mismas fíjate como son las cosas las mismas mujeres blancas este que estaban luchando contra de eso porque estaban luchando por tener ese derecho de tener un sufragio dicen que las mujeres afrodescendientes no tienen derecho nada más las blancas eso eso está interesante para otro tema entonces ahí vamos a dejarlo fue pero bueno el siguiente escribe tus metas y luego trabaja por ellas eso es muy de de superación de su operación personal y aparte son técnicas para enfoque y eso es bastante yo creo que no hay mucho trasfondo digo realmente ahora sí que el que quiere lo hace el que viene sale adelante la famosa frase triada al quieres puedes estrellada el poder el querer es poder el que es poder pero pero es la verdad el echa-leganismo aunque no existe que yo creo que ya ya yo creo que eso de leche le gana ya es más bien no pero él es que son son más que nada no te metas alcanzables en corto plazo claro y unas de corto y otras de largo con asientes y apegadas a la realidad a toda la realidad de cada quien a la realidad que tienes en ese momento y claro porque te puedes soñar tener un tesla hoy no vas a tener no seguramente no mañana tal vez sí claro porque es alcanzable sí claro o alcanzable 14 señores defiende tu punto de vista sin ofender ni insultar se tolerante y respetuoso ante el ajeno y volvemos otra vez a lo que estamos planteando es que yo creo que qué punto de vista la el respeto es básico no te respetas a ti y respetas a los demás y es que sabes creo que no es que no respetamos ya las generaciones hoy en día la sociedad ya no tiene tolerancia hemos tenido un crecimiento muy alto en la intolerancia pero fíjate en todos los rubros y la intolerancia que se vive ahorita ya no sólo es de los de los jóvenes hay gente adulta que me ha tocado que se ha vuelto completamente intolerante cuando en otros tiempos no hace mucho pero pues siempre la gente adulta es la más tolerante la más paciente no mejor la cuestión el máximo no sé como tú quieras mayor parte por la cuestión de la experiencia no se se presume que sí pero no sé así pero lo que pasa es que nos hemos vuelto una generación de la inmediatez todo lo queremos ya queremos todo ya y lo queremos todo para ayer digas cuando te lo estoy pidiendo ahorita y estamos mal no sé si a lo mejor ya nos volvimos un poquito egoístas en la cuestión de contrata tecnología nos hemos vuelto intolerantes a sí porque queremos todo el tiempo la tecnología te da la rapidez en algunos rubros no en todos sino claro porque es que no puedes aprender de inmediato no y si tú sabes que o que trabajas con una máquina pero el 80 por ciento es humano no puede ser inmediato no habrá cosas que sí porque ya las puedes tener preparadas pero hay cosas que también llevan su tiempo sí entonces partiendo de ahí no confundamos sentido de urgencia sí porque hay sentidos de urgencia por ejemplo estás en tu trabajo en estas relaciones hay tiempos hay un cronograma hay una planeación este se ha pegado a un programa una planeación a lo que tú quieras pero ya hemos sido tan ridículos en quiere llegar de aquí al otro la ciudad ahorita a vernos pero me hay un hay una distancia y condiciones y además si no entonces los ojos y te imaginas en la india si quieres me refiero a ese tipo de situaciones en las que somos irracionales ya y seamos conscientes de que como están las cosas ahorita no no es así nunca o a lo mejor si sabes cuando 34 de la mañana que no hay tráfico bueno dos porque a las cuatro ya empieza a ver movimiento a las dos de dos en adelante de dos a tres y medio de una y media a tres y media y si lo haces ciclo ahí sí pero el que sigue el que sigue 16 llama y visita a tus padres hijos familiares y amigos no pierdas el tiempo esperando a que ellos lo hagan primero más que nada yo creo que vienes a tomar la iniciativa no si tienes que tener iniciativa para una está cerrar ciclos reiniciar o continuar continuar porque a veces dejamos dejamos situaciones dejamos amistades una amistad yo siempre pienso que no se retira no no se puede terminar no hay como la dejas a lo mejor en stand-by para que cada quien haga sus cosas que tenga que hacer o si se te das un tiempo si hay alguna este diferencia de opiniones y para no afectar la amistad cuando la hay pues sabes que mejor puntos suspensivos y ahí la pausamos un ratito y ya vemos después si pueden volvemos a coincidir en ideas pero aquí lo importante es yo creo que pues no perdamos también el tiempo no si tenemos a alguien alejado que apreciamos queremos una llamadita o de repente ya que vas a hacer un cafecito no sé no hay un mensaje estamos a la distancia de un mensaje claro ahora no confundir no porque he visto he visto tan tantos este mensajes ahí que ponen de que el que quiere siempre tiene tiempo que siempre hay tiempo para el que quieres o cosas así bueno no necesariamente tendrá hay que entender que todos tenemos trabajos obligaciones vidas entonces este yo no consigo mucho con eso de que el que tiene que el que te quiere siempre tiene tiempo se da un espacio a veces lo queremos hacer pero a veces no se puede no no se puede porque no es el mismo tiempo tuyo para la otra persona cuando otra persona puede tú no puedes cuando tú puedas no va a poder este también la la coincidencia de las agendas a veces es algo difícil no es imposible pero a veces se prolongan esos tiempos a veces hoy no la temas y sería lo mejor concordar sabes que ponerse de acuerdo al día nos vemos y ya haces un espacio en tu agenda o como lo quieras llamar no en tu horario como tú gustes y más no pero pues bueno lo ideal aquí es no esperemos a que nos a que nos gane el tiempo que nos gane el tiempo que hay que tener iniciativa y pues hablar no hay otro que dice nunca te nunca te arrepientas de nada aprende de todo está excelente se me gusta es que es el que venimos aplicando desde la vida no no bueno porque también y ahí está si tú te arrepientes de lo que estás negando tu humanidad exactamente estás negando quién eres estás negando tu historia es tú yo todos somos el cúmulo de decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy y no hay mala decisión simplemente el resultado no te gustó porque hay gente que dice es que tomé una mala decisión y me pasó esto no, no fue una mala decisión porque en su momento era lo que tú querías y te hizo feliz y era lo que había y si tú lo tomaste fue porque quisiste porque nadie te puso una pistola y te obligó entonces realmente nunca hay que arrepentirse de todo, es como tú dices, simplemente son aprendizajes te queda como experiencia y ya no lo guardas ahí en el baúl de tus recuerdos y pues sigues adelante aprendiendo y realmente nunca hay que ver nada como que me arrepiento de esto yo creo que, bueno, al menos en mi caso no me arrepiento de nada no, yo tampoco no sé si lo volvería a hacer, soy honesto pero no me arrepiento de nada, o sea, gracias afortunadamente pues he hecho lo que he querido y lo sigo haciendo y pues bueno, mientras pueda pues así será y así va a ser 18 en momentos o días de soledad relájate disfruta y aprende creo que no hay mucho que decir si tienen un ratito de flojera disfrútenlo descansen hay que aprovechar aprendan a vivir consiguos mismos porque a veces la mente te juega sí, y fíjate bueno yo para mí sí es es relajante es rico de repente tener un rato a solas es necesario la vez pasada momentos para reflexionar para hacer introspectivas ver qué onda contigo no sé, digo como muchos dicen ahí conectarte con tu yo interno que suena a lo mejor muy sí, muy psicodélico muy psicodélico pero es la verdad digo si te tomas un momento para ti yo creo que también tienes que aprender a escucharte eso es algo que nunca hacemos o nos hace falta empezar a escucharnos a nosotros mismos qué es lo que necesito qué es lo que quiero hacer hacia dónde va mi vida en dónde estoy quiero estar o no quiero estar o sea no que se desvivan sino que si quieren estar en ese lugar donde están haciendo lo que están haciendo hay un momento yo creo que todos tenemos que hacer un alto y decir dónde voy qué estoy haciendo me lo platicaba un muy buen compañero me decía que él sentía que hasta ahorita no había hecho nada ah caray eso es complicado decir eso que tú tengas ese sentimiento es eso es un foco rojo no esto es entonces un chorro yo considero que lo mejor que puede hacer es tomarse un tiempo a solas replantearse muchas situaciones es que ahí te va yo creo que nos estamos confundiendo con que llegamos a una edad en la que ya no tenemos que pensar las cosas porque ya tenemos suficiente en el moral pero no quiere decir que no la tengas simplemente que no has recalculado tu vida con esa experiencia eso es lo mejor lo que confundimos entonces es que siento que no he hecho nada no si has hecho lo que pasa es que tú hoy no está en función en lo que en tu experiencia sigues haciendo las mismas cosas y la experiencia que tienes la guardaste en un baúl ahí están probándose y no estás recalculando absolutamente nada y todos los días tenemos que recalcular y pensar que ya llegaste a una edad en donde dices es que ya esto ya no nunca jamás o sea en el momento en el que haces eso estás mal estás perdido contra la pared no hay nadie infalible no hay alguien que diga yo ya las sé todas ya las viví todas no jamás jamás en la vida eso no existe somos humanos yo creo que sería alguien que ya le dio la vuelta al mundo varias veces y ni así no porque sigue vivo sabes en la única en la única que sé un preso cuando ya no estás aquí y eso es porque no sabemos que haya más allá bueno para nosotros en nuestro entorno físico exactamente no sé qué pasa después a lo mejor se apaga la luz y ya no sabemos qué sucede a lo mejor trascendemos evolucionamos y no sé no sé en fin de cosas que puedan suceder pero hasta ahí yo creo que como bien dices sería el el parte ave ajá aquí quedó pero bueno ya nos acabó el tiempo señores hemos llegado a otro este continuará continuará nos quedamos en el 18 18 de 50 de 50 entonces entonces va a hablar Game of Thrones nos va a venir pero nada y todavía nos falta un buen tiempo entonces cinco de temporada aquí se va a acabar la cuarta temporada no estén bien bien pendientes sí porque todavía falta un buen tramo por recorrer sí igual y vamos alternando los episodios no va todo siempre de lo mismo de esto para eso nos aburran claro y a lo mejor entre las alternas las alternas vamos metiendo algún punto que nos llame la atención y que vamos profundizar más en eso o ampliar más el tema vamos a echar un clavado en los 50 en los restantes que tenemos ahí y como dice Nelson vamos a profundizar en alguno hay muy buenos pues ya saben este denle like compartan suscríbanse síganos en todas las redes sociales escúchenos en en apple podcast spotify amazon podcast google podcast allá estamos en en no para que nos escuchen y que nos vean en youtube facebook instagram tiktok este y bueno hasta aquí creo que ya terminamos un saludo para todos los saludos la gente que nos ve que nos sigue la gente que está muy pendiente que nos critica y es una crítica muy buena muy chida se los agradecemos bastante que agradecemos bastante todos sus comentarios preguntas sugerencias reclamos este lo que quieran ya saben caja de comentarios aquí la vamos siempre está habilitada nunca quitamos ningún comentario para nada y pues bueno si nos quieren apoyar está el link en la caja de comentarios de paytreet ahí está nuestro en nuestro es un link donde ustedes van donando una cierta cantidad la que ustedes consideran para que esto siga siendo posible con mayor calidad y pues bueno algo que agregar pues nada gracias como lo dije hace ratito gracias por vernos síganos no se pierdan el programa de desbaratando películas el próximo jueves se graba el otro miércoles en septiembre y ahora sí con todo el roster que somos R7 historiador Fred Chutain Gamer Nelson y su servidor Jack completos ahora sí ya listos prestos y dispuestos a desbaratar películas películas y bueno eso es por todo por hoy nos vemos a la próxima muchas gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.